Tu que esperabas que ahora si te iba a decir Y así como viniste vete ahora por favor No quiero tus palabras y tus llantos, no, ya, no Tengo una fila para encontrarme un nuevo love ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Que yo vaya detrás de ti pa' decirte que juegas Pero todo ha terminado, yo no sé la meta Por el tiempo perdido que no valió la pena Es que yo no me echo pa' atrás porque yo soy capaz Llévate a una mema, déjelo Me quité la venta, te dije ya goodbye Chapa tu maleta, llévate todo en un par de semanas Se me olvida lo que fuiste en mi vida Y hasta siempre, querida mía Como comenzó también se termina Porque también dejaste ser mi niña Otro día más no creo que siga Dejo de ti estaré muchas millas Cuando te des cuenta de lo que hablaba Era serio y no mentira No, no quiero que tú regreses Y digas que tú estás arrepentida Supera lo que ya te olvide De que si te ando mejor Ando provocando otra piel Lo otro ya se marchitó Imagínate que todo esto nunca sucedió Que tú andabas por tu lado Yo andaba en lo mío Espero otro fin de semana Para encontrar una dama Que no sea como tú, te lo pido mi Dios No me mandes una malvada Tú eres mayor, no está en mi cama Tu puesto nadie lo ocupaba Hoy escribo un guión con otra persona Y tú nunca me valorabas ¿Tú qué esperabas? ¿Qué hora sí te iba a decir? Y así como viniste Vete ahora, por favor No quiero tus palabras Ni tus llantos, no, ya no Tengo una fila para Encontrame a un nuevo lado ¿Tú qué esperabas? ¿Qué hora sí te iba a decir? Y así como viniste Vete ahora, por favor No quiero tus palabras Ni tus llantos, no, ya no Tengo una fila para Encontrame a un nuevo lado ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Que yo vaya detrás de ti Pa' decirte que vuelvas Pero todo ha terminado Yo no sé la meta Por el tiempo perdido Que no valió la pena Y es que yo Wow, 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 wow Y es que Wow, 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 wow L.A.K. Llegó la hora de los buenos tiempos De los buenos tiempos De lo que digo en serio De lo que hablen en serio Lo que esperabas ¿Qué hora sí te iba a decir? Y así como viniste Vete ahora, por favor No quiero tus palabras Ni tus llantos, no, ya no Tengo una fila para Encontrame a un nuevo lado ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Que yo vaya detrás de ti Pa' decirte que vuelvas Pero todo ha terminado Yo no sé la meta Por el tiempo perdido Que no valió la pena Y es que yo Desde la habitación del terror Lionhead Haciendo buena shit Time Beats ¡Gracias! ¡Gracias!